El Monterrey pierde la oportunidad de dar un golpe de autoridad y de mandar el mensaje a la Liga MX y de reconfirmar el buen paso en esta temporada. Hay que decir las cosas como son. El América humilló al Monterrey. Aunque nos duela, aunque no nos guste y no nos agrade, déjense de ese pretexto de que perdimos por nuestros errores. Entonces, realmente sí fue así. Realmente Andrada le dio vida a la América cuando la América pataleaba, se dejaba caer en el área para ver si le marcaban un penal porque estaba totalmente desesperado y no veía la luz de cómo encontrar un gol a favor. Sin embargo, ese penal que marca Joao, que te daba la esperanza de empatar, termina por bajonear al resto del grupo, a matar las ilusiones, a bajar la euforia del fanático del Monterrey. Se los vengo diciendo de tiempo atrás. Esteban Andrada no es un portero confiable. No es un portero para grandes partidos ni para grandes momentos. Una vez más confirmado, que a este portero le tiemblan las manitas, que se desconcentra de la nada, de manera grosera. Y ojo aquí, que este es un mensaje muy claro de cómo el Monterrey puede perder la gran temporada que ha hecho hasta el momento. El América le pone alto a la paternidad que tenía contra Monterrey. Tenía cuatro años de no ganarle al Monterrey en su cancha del Estadio Azteca y lo vino a hacer gracias a la cortesía, a la pifia, al oso de la semana del torneo de Esteban Andrada. Y salió expulsado. Gracias a los dioses del estadio, vamos a poder volver a ver al Mochis Cárdenas. Espero y confío, José Tich, te lo encargo. No me saques el tema de las jerarquías. Que no solamente venga el Mochis a cubrir un solo partido. Ya dale vacaciones a Esteban Andrada y de una vez el finiquito de la pandilla del Monterrey. Del partido. ¿Qué pasó con este Monterrey? No veo bien a Funes Mori, no veo bien a Poncho González, no veo bien, oye, Maxi, qué buen gol de Maxi, primer gol en 14 jornadas. Viene de su peor temporada a ser una peor temporada que la anterior. Increíble. ¿Cómo han protegido y blindado a este jugador argentino que no hace nada para la pandilla? Increíble. Gallardo quiere, pero no puede. Cortizo no aporta. Lo de Joao, no lo entiendo. No lo entiendo porque no hay una voz de mando de Bucetich de decir que lo tire Dubán Vergara al penal. Entiendo la emoción, entiendo todo esto de que también no haya pleitos entre compañeros, pero era asegurar el resultado. Y si vas a pedir un balón, lo tienes que meter. No puedes andar con esa tibieza. Todo el apoyo que la gente le dio a Joao durante su recuperación, seguramente se va a revertir y se va a volcar en su contra. Pero, ni modo, Joao. Vas a ir conociendo poco a poco la exigencia de esta afición, que no perdona a uno, eh. La primera, te bajan de la nube y te refunden hasta el fondo del infinito y más allá. Así que, si la América, yo no vi a Henry Martin. Otra vez se va en blanco. Es el único equipo que no lo anota en la Liga MX. Tanto que lo inflan a este jugador. No lo vi. Y lo sacaron de campo por lo mismo. En fin. Celebra el americanismo como si hubieran ganado un título, una copa. Y no es así, eh. Ganaron un partidito de tres puntos. Un partidito de tres puntos. Esto no le regresa La Liga, y esto no le regresa a la CONCACAF, que el Monterrey les ganó. Nomás aterricense. Nos vamos a volver a topar. Y espero que ahora sí, sea con un buen portero. Porque si nos volvemos a enfrentar con Esteban Andrada, yo no sé hasta dónde vamos a llegar con este portero. Así que, si me ha de fin, amigo, ni hablar. Monterrey pierde. Para mí, sale humillado del Estadio Azteca. ¿Tú qué piensas? Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el Pandi, Moncada.